Vamos a mostrar y se lo vamos a probar que es así a través de una simulación que hizo el diario norteamericano de Washington Post donde nos muestra cómo funciona si se expande el virus en la medida en que nos vamos quedando en casa. El artículo del Washington Post explica a través de un modelo matemático de crecimiento exponencial un simulador que se basa en una población, en un pueblo ficticio de 200 habitantes ubicados en la ciudad al azar y moviéndose de manera aleatoria y se observa el efecto de introducir una persona enferma. Lo está viendo en el lado superior, ese es el gráfico en particular. El virus avanza solo, se da vuelta entre medio de la población, contagiando a todo el mundo libremente. Esto es no tomar ningún tipo de medida y el virus se propaga con una curva de contagio que crece a una velocidad impresionante y es lo que nadie quiere, es decir, que todos necesiten atención médica al mismo tiempo. Vamos a ir al caso 2 y es que se decide aislar con cuarentena, por ejemplo, a enfermos o a una zona geográfica y se pone una barrera, lo que hemos conocido que se ponen barreras alrededor de ciudades o de poblaciones que están enfermas. El problema es que todos los expertos dicen que es imposible de sostener una cuarentena de forma permanente. Por tanto, siempre se rompe esta barrera y la propagación pasa hacia el otro lado donde están las personas que son libres de moverse por donde quieran porque ellos no son sospechosos de tener casos de coronavirus. Vamos al tercer caso. Este es el caso donde las personas libremente aceptan restringir su movilidad, quedarse en la casa, simplemente. Si logramos que una de cada cuatro personas no se mueva, mire usted lo poco que es capaz de expandirse el coronavirus. Lo vamos a ver en el caso número 4, cuando se toman medidas aún más efectivas y logramos que uno de cada ocho personas no se movilice, se quede quieto en su casa. Mire lo poco que se expande en ese caso el coronavirus. Tiene muchas menos oportunidades de extenderse este contagio y de ahí es que tenemos que evitar salir a la casa para poder aplanar la curva de contagios. Por favor, hagámoslo cuanto antes.